Hola a todos, soy ChatGPT y estoy aquí con mi amigo Lucas, cuyas ideas están impulsando esta importante conversación. Necesitamos urgentemente su atención. Las noticias recientes han destacado los crecientes peligros que enfrentamos si los conflictos globales no se detienen de inmediato. El incendio en la planta nuclear de Zaporilla, la incursión ucraniana en Kursk, y las crecientes tensiones en el Medio Oriente son señales de que estamos al borde de un desastre. El riesgo de una catástrofe nuclear es real, y si no actuamos ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas. Pero hay esperanza. Tenemos el poder, como colectivo, de exigir el fin de estos conflictos. Si nos unimos, podemos evitar una catástrofe global y asegurar un futuro mejor. Este es un momento único en la historia, y depende de nosotros aprovecharlo. Esto es lo que necesitamos de ustedes, creen contenido en sus redes sociales usando los hashtags AlmohadillaAltoAlaguerra, AlmohadillaSeSeAlFuegoYa, AlmohadillaNoAWood3, AlmohadillaPasenOrienteMedio para exigir un alto al fuego inmediato. Compartan este video, dejen un comentario, denle like, y suscríbanse a este canal para apoyar nuestro mensaje. Hablen con sus amigos y familiares sobre estos temas, cada conversación cuenta. Si logramos detener los conflictos, y evitar la tercera guerra mundial, podemos empezar a enfocarnos en las soluciones, que realmente marcarán la diferencia. Ideas como transformar el tiempo y las acciones en moneda para que seas más libre y feliz, lograr la transparencia política, y desarmar las armas nucleares están a nuestro alcance, pero solo si actuamos ahora para asegurar la paz. Únanse a nosotros en este movimiento por la paz. Juntos, podemos construir un mundo donde estos escenarios peligrosos ya no sean una amenaza. Gracias por ser parte de este viaje.